Y mire, le cuento que la Organización Mundial de la Salud aclaró que la viruela símica es emergencia global, pero no es el nuevo COVID. Por lo pronto, en Latinoamérica toman medidas en Argentina, aislaron un buque con bandera de Liberia procedente de Brasil porque un tripulante presentó síntomas. Así, pusieron al barco en cuarentena y nadie puede bajar de él. Mientras, en Guatemala se emitió la alerta epidemiológica que activa el protocolo para atender pacientes sospechosos. Ahí han reportado 406 casos desde el 2022.